Hola amiguita vamos a realizar este lindo moño en el centro utilizado esta linda florecita que usted la puede utilizar para decorar lo que son manualidades como bolsos, portarretratos, sandalias, ropa para niñas o la puede utilizar para hacer lo que son las tierras para las bebés. Espero amiguita les guste la idea y nos acompañen a ver el video. Para la flor son 6 tiras 2.5 cm de ancho y 10 cm de largo, para el moño de paticas una tira de 2.5 x 75 cm de largo y el moño del centro son 5 tiras 2.5 cm de ancho y 10 cm de largo. Voy a coger las tiras para la florecita, marcamos 2 cm y ahí cortamos diagonal. Hacemos lo mismo por este lado, marcamos 2 cm y cortamos. Miren los pétalos los vamos a pegar de esta manera, vamos a dejar uno abajo, este arriba. El siguiente pétalos los vamos a pegar en la parte de arriba. Acá queda la tira completa, este lo vamos a pegar hacia abajo. Ustedes miran la tira queda completa. A veces cuando queda intercalada las puntas es otro diseño de flor. Este va a quedar de esta manera, pasamos puntada por todo el orillito, fruncimos y nos queda la florecita. Esa es es una dosis tomas. Ya se hace esta manera, peamenta de estar la camisa. Este es el primer grado con pétalos. aquí venimos extremos y pusimos para que nos de la forma de la flor abrimos y ya queda la florecita para organizar todos los pétalos con estas pétalas las doblamos por la mitad y cortamos acá las puntitas lo hacemos con esta doblamos por la mitad y ya queda lo que son estas piezas sellamos, acá unimos los dos extremos marcamos el centro doblamos por la mitad cortamos acá las puntitas y acá vamos a marcar el centro ya tenemos todas las tiritas cortadas, vamos a doblarlas de esta manera sujetamos acá con una pinza dobladitas por la mitad y las vamos pegando ya todas coinciden acá en el centro pasamos una puntada para que nos quede bonito organizamos y ya nos queda este moñito súper bonito, fácil con la tira más larga doblamos por la mitad y aquí vamos a hacer este moñito yo lo voy a hacer a ojo calculamos que nos quede apenas para el moñito que acabamos de hacer hacemos las otras orejitas de esta manera de esta manera organizamos que nos quede del mismo tamaño y aquí por la mitad pasamos puntadas me queda el moñito de partitas acá unimos las cintas y cortamos las puntas ya tenemos listas las tres piezas ahora pegamos estas dos colocamos lo que es la pinza tapamos la costura y finalizamos con la florecita y el centro de la flor bueno amiguitas este es el resultado final de la elaboración de estos moños espero les haya gustado la idea nos ayuden a compartir el video si les ha gustado yo les bendiga nos veremos en otra oportunidad vamos a ver vamos a ver